un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes señores soy jorge ebro y este es tu canal de youtube finalmente podemos anunciar que leonis martín está en franco franco proceso de recuperación estuvimos hablando con gente cercana a la familia y nos dijeron que ya el pelotero cubano que estuvo señores bien bien complicado de salud al punto de que tuvo que recibir alimentación asistida por una máquina estaba como decimos en la calle estaba entubado para recibir alimentos y poder respirar así de difícil estuvo leonis martín complicado pues finalmente ya hoy pudo alimentarse por sí mismo pudo caminar un poquito incluso orinar por sí mismo pudo hacer funciones que antes los órganos no le permitían porque los órganos estaban tan infectados por esta bacteria de la cual estuvimos hablando que los órganos básicamente dejaron de funcionar y su vida corrió un grave peligro hoy finalmente el gerente general de los indios de clíverán también ya finalmente rompió el silencio que había en torno a leonis martín se reunió con la prensa de clíverán y les explicó lo mismo que yo les había dicho hace unos días que se trataba de una bacteria que había infectado el torrente sanguíneo y a partir de ahí había llegado a los órganos que había hecho estragos al punto que el corazón le estaba latiendo a un nivel bajísimo al punto que el páncreas apenas funcionaba y sucesivamente los órganos vitales de este muchacho estaban en serio peligro pero finalmente comenzó a responder a los antibióticos y hoy ya se le retiraron todo tipo de asistencia en sí ya él respira por sí mismo ya él se alimenta por sí mismo ya él orina por sí mismo y esto es realmente favorable fabuloso y qué bueno por leonis martín ahora estamos también leyendo que le va a tomar tiempo le va a tomar semanas volver a estar ready para jugar volver a estar listo para regresar al terreno él todavía está un poco débil por todo este proceso de la medicina por todos los antibióticos y todavía le va a tomar tiempo todavía no le van a dar la alta en la clínica clíverán donde está haciendo tratado pero sin duda ya podemos decir que lo peor totalmente quedó atrás que está en pleno pleno proceso de recuperación leonis martín y qué susto nos dio no qué susto nos dio porque sobre todo a partir de las palabras del manager terry francona cuando dijo que rezarán por él que lo tuvieran presente en las oraciones en los pensamientos y esto disparó las alarmas de todos aquellos que siguen la historia del béisbol cubano y de este chico que llegó el 31 de julio como parte de la fecha de cambios límites en las grandes ligas procedente de detroit a los indios de clíverán que estaban buscando fortalecer los jardines de cara a este impulso final a la post temporada yo no creo que pueda realmente ayudar mucho en este fin hay que esperar cómo sigue este proceso de recuperación pero sin duda le va a tomar un tiempo más a leonis martín salir por completo de las garras de esta infección pero ya va saliendo y ya no hay marcha atrás afortunadamente ya está totalmente fuera de la zona de impacto de este peligroso mal así que solamente desear que continúe este proceso de recuperación leonis martín que continúe fortaleciéndose y ojalá ojalá que si el equipo de los indios de clíverán alcanza la post temporada él puede estar ahí para aportar su grano de arena pero repito yo creo que todavía le tomará unas cuantas semanas llegar a ese punto donde él está totalmente listo para hacer realmente un impacto en el terreno de juego soy jorge ebro y esto es lo último que está pasando con leonis martín repito ya está en pleno en franco proceso de recuperación sigue conmigo porque aquí te traigo todo lo último que hay con el deporte en cerebro en los deportes donde está lo más grande con lo más grande y y y y y y